Bueno, hablamos con Doña María García en este homenaje, como ves, el apoyo de muchos amigos y de muchas personas que la han entrevistado. Y entre ellas me imagino que muchas veces, ¿no María? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Elena? Pues nada, muy bien. La verdad es que un día muy bonito. Un día más para sumar a la larga lista ya de reconocimientos que tiene José Antonio Gómez, el director de Cadena COPE Marbella y bueno, un amigo personal, lógicamente, de todo. Siempre es una alegría que alguien se acuerde de ti, pero en este caso, que Paula de la Calle, como presidenta de la Asociación de Vecinos de la Chapa, haya designado a José Antonio Gómez para darle este homenaje. Y además un homenaje que verdaderamente es un homenaje muy sentido, porque es para personas que hacen cosas buenas por Marbella, para personas que engrandecen Marbella con su labor diaria, con su trabajo diario. Y efectivamente, como todos sabemos, eso es lo que hace José Antonio, ¿no? Desde hace muchísimos años en la radio, participando también siempre en la Semana Santa, es decir, poniendo en valor todas las tradiciones con sus premios cofrades, ¿no? Esa gala de premios cofrades, también con el pregón y la gala de Navidad. Es decir, son muchos méritos los que tiene José Antonio a lo largo de su historia. También con el Belén de Navidad, ¿no? Que para todos es su Belén ganador de muchísimos premios, además que viene de generación en generación, porque su padre también hacía esos Belénes maravillosos, como él lo hace, con todo lujo de detalles, con piezas de distintas partes del mundo, que también tiene eso, mucho mérito y mucho valor. Con lo cual, bueno, pues yo creo que a lo que hay que darle la enhorabuena a José Antonio, enhorabuena a la Asociación de Vecinos de aquí de la Chapa y a Paula de la Calle, ¿no? Por ser la promotora de este premio. Y nada, espero que pasemos un rato muy agradable entre amigos. Bueno, María, ya voy a aprovechar y te voy a preguntar, porque estamos en la campaña, ¿no? ¿Y cómo es para ti estos momentos? ¿Cómo lo vives? Bueno, yo los vivo bien. Yo, como todo el mundo sabe, estoy fuera de la campaña, desde el punto de vista de que no voy como candidata de ningún partido político y tampoco formo parte de ninguna lista. Entonces, bueno, pues estoy un poco como de espectadora y, bueno, veo que se presentan nueve partidos políticos, que son muchos partidos, que solo el problema que puede tener desde mi punto de vista es que puede crear una dispersión del voto. Y luego, pues lo único que animo es a la gente, a que vaya mucha gente a votar el día 28 de mayo. Es muy importante que vayamos y ejerzamos nuestro derecho al voto. Es muy importante la participación ciudadana, sobre todo porque nos estamos jugando el futuro de los próximos cuatro años de Marbella. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros. Nos estamos jugando quién nos va a gobernar los próximos cuatro años y nos estamos jugando la estabilidad política del municipio. Yo lo único que espero es que el partido que gane, gane con una mayoría absoluta, que el partido que gane sea un partido que esté a la altura de lo que necesita Marbella, que esté a la altura de las negociaciones que hay que hacer y de cómo hay que poner la ciudad para que atraiga inversión, para que atraiga economía y para que genere empleo, que es lo más importante que podemos ofrecer tanto a nuestros vecinos como, lógicamente, tener una ciudad en las mejores condiciones para nuestro turismo. María, tenemos que decir que siempre has sido una persona muy correcta en la etapa tuya política y esperemos que tenga mucho éxito y mucha suerte y que todo tu proyecto y sueño se realice, porque has sido con nosotros fenomenal y te deseamos lo mejor. Gracias María por tu palabra. Muchísimas gracias Elena, tanto a ti como a Pepe. Muchas gracias de corazón.